Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a estar haciendo un preguntas y respuestas muy casualón. Iba a ser como un maquillaje o algo, pero luego siento que no me enfoco demasiado en las preguntas. Les dije que me dejaran unas preguntas en Instagram. Espero ya estén suscritas o suscritos al canal de vlogs. Por allá les comparto un poquito más. Estamos haciendo vlogs diarios para que pasen allá al otro canal. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Alguien me pregunta, ¿te arrepientes de haberte pintado tu cabello? Que por cierto, te miras hermosa. Muchas, muchas gracias. No, ¿saben? No me arrepiento de que se reseca o algo. Sí, eso es normal. Yo creo que cualquier procedimiento que te hagas en el cabello te lo va a maltratar. Hasta la plancha, te lo seca. Es obvio que un tratamiento de estos te lo maltrata, te lo hace diferente. A lo mejor más necio, como yo les he dicho en el canal de vlogs. Lo siento como más necio que antes. Pero no, no me arrepiento. Sí, a lo mejor hay momentos donde voy a extrañar mi cabello negro. Pero siento que de vez en cuando están bien los cambios. Y hay que aprovechar vida. Solo hay una y no me quiero quedar con las ganas. No me quería quedar yo con las ganas de saber cómo me iba a ver con el cabello rubio. Y aparte, ya había tenido mi cabello largo por bastante tiempo. Así que quería tratar algo diferente. De hecho, si no me lo tenía, me lo iba a cortar bien chiquito. Y dije, bueno, voy a aprovechar que lo tengo largo. Y yo sé que se va a maltratar y después me lo corto. Entonces, esa es mi idea. Más adelante, si me enfado o algo, me lo corto. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Vlog más o videos de maquillaje? A los dos. Pero siento que vlog más o vlogs es más mi vida diaria. Les comparto un poquito, un cachito de mi vida. En cambio, los videos de maquillaje o tutoriales o manualidades me... Es como... Me relaja. ¿Cómo les digo? Como... Hagan de cuenta que es un ratito para mí. ¿Saben? Como es un ratito para mí desestresarme. Sentarme aquí en la plática, en la cámara con ustedes. Y como los vlogs, también me encanta. Me encanta hacerles vlog. Cuando no hago, las extraño. Pero siento que allá, pues, es mi vida. Les estoy compartiendo mi vida. No hay momento tanto para relajarme como... Alguien pregunta, ¿usaste brackets? Y no. Utilicé un... Como un arito que va en la parte de arriba. Como... Nada más atravesado en los dientes. No estoy segura cómo se llama. Pero si eso fue lo único que utilicé. Y creo que por un año. Alguien me pregunta, ¿el mejor viaje que has hecho? No sé, pues, no hemos salido mucho. Casi siempre, si salimos, vamos a México. Como a mi tierra o la tierra de mi esposo. Pero... Como conocer otros lugares, me encantaría. Hasta ahorita... Yo creo que Cancún. Es de lo más bonito que... De lo más padre que nos la hemos pasado. Como los niños ya están más en la edad. Ya... Están más grandecitos. Yo pienso. Y yo creo que cuando estén más grandes. Vamos a ir disfrutando más. Alguien pregunta, ¿ganaré algún día uno de tus sorteos? Y... Si es probable, muchachas. Saben que los sorteos son al azar. Entonces, como puedes ganar hoy. A lo mejor en un mes o así. Depende. Entonces, siempre cuando tengan la posibilidad de participar en un sorteo. No nomás conmigo, con otras chicas. Participen. Si no les piden nada de dinero a cambio. Háganlo. Es gratis. Alguien me pregunta, ¿cuántos años tengo? Tengo 26. Cumplí 26 el mes de abril. Alguien me pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil como mujer que te ha tocado vivir? Yo pienso que lo más difícil hasta ahorita, el embarazo. Ajá. Creo que el embarazo con el niño sí me fue bien mal. Me sentía horrible. Pero con la niña no tanto. No sé por qué. Si algo tenía que ver el sexo del bebé. Pero sí, con el niño sí me daban muchos ascos. Y hasta después del parto. Como que no me sentía yo misma en un largo tiempo. Como dos meses me comencé a sentir yo misma otra vez. Pero creo que eso. Dice alguien, ¿qué es lo que más disfrutas? Maquillaje, remodelar, manualidades, cocinar, mascarillas, outfits. Me encanta ver el resultado. Ejemplo, como ahorita, no sé si sepan. Estamos remodelando la parte de abajo de mi casa. Estamos construyendo. Hagan de cuenta que va a ser como otro completamente nuevo abajo. Vamos a hacer tres. Voy a tener mi closet. Ay, a lo mejor ya las tengo aburridas las que me siguen. Porque les he contado ya. A lo mejor si me sigues ya sabes. Y si no, pues no te has enterado del chisme. Que estamos construyendo la parte de abajo. Vamos a tener una oficina. Por fin. Ahora sí voy a tener donde tener mi computadora. De pie. Y no para arriba y para abajo. Voy a tener un lugar especial donde grabar. Como a lo mejor ven diferente este fondo. Es porque es con lo que puedo grabar por el momento. Otra cosa. Vamos a tener un closet. Ustedes y yo. Y un espacio especial. Espacio especial. Un lugar especial para colocar todo mi maquillaje. Todas mis brochas. Todo lo que a la mujer nos gusta. Mis chacharas de pinzas. Y todo eso. Entonces todo eso voy a tener ya espacio abajo. Desde. Pues siempre he tenido ese espacio. Pero nunca habíamos metido mano en eso. Porque pues es un proceso. En el canal de vlogs. Yo las llevo conmigo. Les estoy compartiendo todo. Entonces para que me sigan. Y eso es lo que más me gusta. Como ver. Ese cambiazo que da. Como cuando arreglas un cuarto. Por ejemplo. A lo mejor han visto que. Desde en cuando les comparto aquí. Videos de. Donde hemos remodelado ciertas partes de nuestra casa. Y se ve un cambiazo. Y eso es lo que me gusta. Me preguntan que si soy residente. Y sí. Y Daniel es ciudadano. Alguien dice que. ¿Quién es más? Caliente a la hora del cuchitlancheo. Yo pienso que los hombres son como más. Más jariosos. Bueno yo siempre le digo a Daniel eso. Que los hombres son más así. Pero. Como siento que yo soy coqueta con él. Como parecemos novios en ocasiones. Como de todos modos. Somos coquetos. Y es lo que me gusta. Pero pues los dos. Yo digo. Alguien me pregunta. Que cómo le hago para cubrir gastos. Me gusta que compren mucha ropa y zapatos. Ya les he dicho otra vez. Si me siguen. Siempre sabrán que en ocasiones. Me toca trabajar como con Romwe o Shein. Y hay veces que ellos me envían la ropa. Y casi son más veces que ellos. Y otras veces que yo compro. O como he trabajado antes con Fashion Nova. O con otras tiendas. Y en ocasiones me mandan las cosas. Entonces. Como esas marcas quieren que uno promocione. O hable de la calidad. Y que uno comparta con ustedes. Todo eso. Entonces. Eso es lo que en ocasiones me mandan. Pero otras veces. Pues yo. Como cuando se trata de zapatos. Y me encantan los zapatos. Y pues. ¿Qué le vamos a hacer? Busco en. En tiendas no tan caras. Y que digan ustedes. Que me han visto con mis bolsas carísimas. Con mis. ¿Saben? Como yo no gasto. Mucho en eso. Prefiero tener como. Trato de buscar tiendas. Donde pueda comprar cositas. Que no esté tan caro. Entonces de esa forma puedo comprar más cositas. Como siento que. Las mujeres somos tan. Que te aburres de lo mismo. Que por ejemplo. Si esta camisa me hubiera costado. 300 dólares. Y es una valenciaga. No me la. Voy a querer poner. Para empezar. Conociéndome. No me la quiero poner. Porque se me ensucia. Otra. O nada más. Te la vas a poner una vez. Y ya te tomaste fotos con ella. Y ya cuando te la vuelves a poner. Como. En cambio. Me meto a Rome. O Shein. Y con 300 dólares. Que allá. Ya te puedes comprar una camisa. Acá me compré un montón. Me preguntan. Que cómo conocí a mi esposo. Y lo conocí en un. Cómo lo conocí. Lo vi en un parque. Por una prima. Que me dijo. Como iba. Iba. Con otros muchachos. En una troca. Y pues. Como. Pues sí. Nomás vimos que pasó la troca. Y me dijo. Mira esos muchachos. Son como familia. O son amigos. Y algo. ¿Verdad? Y nada más. Me dijo eso. Pero yo no lo alcancé. A ver a él. No sé. Creo que iban en su camioneta. De Daniel. Después. Fue como a los 8 días. Que lo vi en un baile. Yo acababa de llegar aquí. Y yo nunca había ido a bailes. Y mis hermanos. Me empezaron a inducir ese mal. Ni ellos salían. Pero. Como querían llevar a la. A la niña al baile. ¿No? Yo tenía que 17 años. Entonces. Me querían sacar. Porque sabían que. Yo en México. Ni me llamaba la atención. Los bailes. Ni nada. Me llevaron. Y recuerdo. Que yo lo vi. Que iba. Pasó. Y cuando lo vi. Yo siento. Que fue como amor a primera vista. Suena bien raro eso. Pero sí. Como lo vi. Y dije. Como se me hizo bien guapo. Todo. Como iba a traer. Siempre me acuerdo. De la camisa que traía. Y un rosario que traía. También. Este. Su tejana negra. Como lo vi que pasó. Y dije. Oh. Está bien guapo. Pero. Y ya. No lo iba yo a ir a buscar. Ni nada. Entonces. Después. Ya cuando. Mi prima. Me hizo mi Facebook. Y me dijo. Te voy a agregar. A mis amigas. A mis amigos. Y a más gente. Para que uses tu Facebook. Y conozcas gente. Porque yo acababa de llegar. A este pueblo. Y yo. Perfecto. Y yo no sabía. Y yo conociéndome. Y le he dicho a Daniel. Le digo. Conociéndome. Yo como soy. Le digo. Nunca. Te hubiera mandado la solicitud. De amigo. O sea. Yo a hombres. Nunca se las hubiera mandado. Yo no sabía. Ni qué onda. Ni nada. Este. No que sea malo. Verdad. Pero. Como les digo. Conociéndome. Ya después. Ahí. De días. Que voy viendo. Que salía su foto. De él ahí. Y yo dije. Eh. Es el muchacho. Que vi allá. En el baile. Y lo estaqué. Y sí. Era él. Y yo. Y no recuerdo. Cómo. Seguimos yendo a los bailes. Amigos de él. Que iban conmigo. A la escuela. Y eran compañeros míos. Fue como comencé a hablar con Daniel. Este. Entonces comenzamos a. Por los amigos de él. Fue como. Comenzamos a hablar. Se puede decir. A conocernos. Y hablábamos de vez en cuando. Por ahí. Por el MySpace. Yo le hacía burla. Como con otras muchachas. Como nos la cotorreábamos. Nada más. Como yo me burlaba. De cosas. Así como. Te vi. O que él te vi. Y no me saludaste. Y así. Como. Poco a poquito. Y luego comenzamos a hablar. Y hablar. Y hablar. Y hasta que un día. Me preguntó. Que si podía ir a mi casa. A platicar conmigo. Y yo como. No. Pero por dentro. Sí. Entonces. Sí. Así fue. Como comencé a hablar. Y ya después iba. Un día sí. Un día no. O nada más. Los viernes. Como luego lo miraba. En los bailes. Cada ocho días. No sé. No creo que tardó tanto. Para decirme. Sí. Ya no me acuerdo. Me pregunta alguien. Que cuál es mi tip. Para mantener un buen matrimonio. Siento que son muchas cosas. Pero lo primordial. Yo pienso que es. La comunicación. Como tienes que. Mantener comunicada. A la otra persona. De lo que. Vas a hacer. De lo que estás haciendo. De los planes a futuro. Que tienes. Como. Por eso es una pareja. Porque tienen que ir caminando. Parejos. No como. Yo adelante. Y tú atrás. No. Una pareja. Alguien me pregunta. Que cuándo me voy a poner a dieta. No creo que me consiga. Alguien dice. Del 1 al 10. ¿Qué tan feliz eres en tu matrimonio? ¿Y por qué? Yo pienso que. El 10. Si no. No estuviera con él. Y si no estás a gusto. Feliz con alguien. Pues. A mal paso. Darle prisa. No le encuentro el chiste. Estar. Soportando a alguien. O aguantando malos tratos. O no sé la situación de cada persona. ¿Verdad? Alguien me dice. ¿Crees que es correcto mostrarse mucho amor. Enfrente de los niños? ¿Saben qué? Considero que esto es. Es una pregunta bien delicada. ¿Por qué? O sea. Estamos hablando de mucho amor. Como besos. Y abrazos. No. Mal. Malintencionados. O sea. Como que. Yo pienso que está bien. Que los hijos vean. O ser uno cariñoso con los hijos. También que ellos vean. Que uno los quiere. Que haya amor en casa. En cambio. Como que tal. Que. A mi hija. Por ejemplo. Yo. Y mi esposo. Nunca le dijimos. Te quiero mucho. Te quiero. La abrazas. La besas. Va a llegar un. Escuintillo. Y. Al primer beso. Y al primer te quiero. Ella se lo va a creer. Y. ¿Saben? ¿Me explico? Como. Deben de encontrar el amor en la casa. Y sentirse que de verdad. Alguien las quiere. Que valen la pena. Hacerlas sentir. Que son unas princesas. Para que. Al rato. No cualquiera. Pueda lavarle el coco. A tu hija. O a tu hijo. O sea. Que. Cuando. Que ellos sepan diferenciar. Cuando de verdad. Alguien los quiere. Que sepan. Darse cuenta. Cuando de verdad. Alguien se preocupa por ellos. No. Nada más porque. Ay. Te quiero. Ya. Te quieren. Dicen que si tuve fiesta de 15 años. Si me hicieron mi cumpleaños. Mi pastel. Mis amigos. Fueron. Mi cuñado puso. Bocinas. Y música. Creo que no bailamos. Porque nos daba pena. Pero. Si. Fueron mis amiguillas. Mis amiguillos. Y. Si. Si. Pero no usé vestido. Ni nada. Nada más. Así como. Mi pastel. Y como una fiesta chiquita en la casa. Dice alguien. Te gustaría una noche para ti. Daniel Solos. Fuera de casa. Y luego entre paréntesis. En un hotel. Muy románticos. Claro. Para cuando cocinamos el tercer bebé. Espero que pronto. Pero no tan pronto. Que si uso el birth control. No. No uso. No uso. Por eso en ocasiones me asusto. ¿A qué edad quedaste embarazada de Dailene? Dailene tenía yo 20. Sí. 20. Porque cuando cumplí mis 21. Estaba embarazada. Me pregunta alguien. ¿Cuál es tu meta en YouTube? ¿Espera ser muy muy reconocida? Pues no. No había pensado eso. Como. Pues sí. Como todos. Quisiéramos como llegar al millón. ¿No? Como. Es lo que. Algo que me gustaría. Una meta. O siempre como al número siguiente. Es lo que. Como por decir. En. Ahorita estamos en 730. 30 y algo. A lo mejor me gustaría llegar a 750. Esa es como mi meta. Me voy como a metas chiquitas. Y ya 750. 760. Y así. Paso a pasito. Pero obviamente. ¿A quién no le gustaría? ¿Cambiarías de casa algún día nuevamente? ¿A quién no le gustaría? A mí sí. Si podemos comprar algo más grande. Algo. Muy bonito. Muy así. Ya sabe. Pues claro. Si. Si puede uno. ¿Por qué no? Pero estoy contenta con mi casa. Estamos arreglando abajo. Entonces. Pues no. No creo que pronto. ¿Tienes días que te sientes deprimida? Ya que siempre te veo feliz. No. No es que. Yo digo que es huevo. Nada. Los días nublados. Así. Le digo. No me dan ganas ni de levantarme. Como que me ponen tristes. Pero no que esté triste. Como nomás. Como que. Como que te baja la energía. Como ahorita invierno. Es cuando. A la mayoría de la gente. Les da depresión. ¿Cómo? Es por el clima. Algo así. Este triste. Triste que me den como ganas de llorar. Por la nada. No. Ay muchachas. Discúlpenme si este video se alarga. Pero. Yo sé que o sea. Les gustan los videos largos. Así. Siempre. Siempre. Trato de ser lo más positiva que se pueda. Es más. Tan positiva. Que me he hecho pruebas de embarazo. Y estoy tan positiva. Que va a salir positiva. Pero sale negativa. Como. No sé qué. Pero sí. De verdad. Y si me preguntan. Si he tenido sustos. Sí. De hecho. Hace unos días. Me hice una prueba. Porque estaba toda. Como. Bajoneada de la energía. Y tenía mucho sueño. O sea. Sí. Sí. Duermo mucho. Y soy. Una piedra para dormir. Como que estos días me sentía rara. Y. Cólico. Si así. Ya sea. Y le dije a Daniel. No. Me tengo que hacer una prueba. Pero no. Si están con el pendiente. No. Salió negativo. Dice. ¿Dónde serán tus próximas vacaciones? A que digamos. Vacaciones. A algo así. Como otro lugar. Donde nunca hemos ido. Creo que. No por lo pronto. Pero. Sí que. Tenemos planeado. Ir a México. Entrando el año. ¿Cómo me siento con mi nuevo closet? Pues. Ahorita. Un poco abrumada. Porque. Tengo cosas por donde quiera. No está acomodado nada. Tengo pilas de. Cajitas aquí. Tengo cosas acá. Ropa allá. Ropa más acá. Siento que. Que estoy más. Relajada. Como ya no siento. Ese ruido atrás en la cabeza. Alguien me pregunta. ¿Qué tipo de brasier usas o no? Utilizas. Ya sé que con vestido. De hecho. Ahorita traigo uno de esos. Un sports bra. De esos para hacer ejercicio. Yo. Aborrezco. Los brasieres. No es algo que me guste. Me caen gordos. Se me hacen bonitos. Es. Estoy bien rara. Tengo muchos. De muchos colores. De sabores diferentes. Tengo. Más. Brasieres. Quechones. Y calcetines. Eso sí. Tengo muchos brasieres. Unos están. Nuevos. O nada más. Me los he puesto una vez. Porque. Me calan aquí. Me calan allá. Y aparte. A mí no me gusta eso. De que se vea tanto la pechonalidad. No me sentiría yo cómoda con eso. Entonces. Como escucho mujeres que les gustaría hacerse sus pechos o algo. Y yo como. A mí no. Sería. Nunca. Nunca. No me gustaría hacerme eso. Yo creo. Como. Y no soy muy pechona. Muy pechona. Tengo lo suficiente. Para mantener mis hijos. ¿Verdad? Pero. Tengo un video que quiero hacerles de brasieres. Así que. Eso. Pero no me gustan. Que si vamos a ir a las fiestas de mi pueblo en enero. No. Me duele mucho eso. Como si me gustaría ir. Pero no. No vamos a ir. ¿Cómo hacer a tiempo para los niños? Esposo. Y sin descuidar las labores de la casa. No se puede muchachas. El que mucho abarca. Poco aprieta. A lo mejor. Mucha gente lo hace ver. Que si se puede. Pero en realidad no. Yo. Les soy sincera. No. O es una cosa. O es otra. O a lo mejor. Hoy. Haces de comer. Pero mañana no. Como vamos a comer lo mismo. Porque. Como yo. Si me pongo a grabar. Editar. Y todo eso. Es trabajo también. Que me quita. Los niños. Están chiquitos. Se puede decir. Como no es de que ellos. Solo son independientes. Los dos. Y ya no tengo que hacer nada por ellos. No. El niño usa pañal. El niño. Tiene que dormir su siesta. Tengo que. Acurrucarlo. La niña quiere esto. De repente. Quieren que les haga un huevito. De repente. Quieren un sándwich. Quieren algo. Entonces. Ellos toman. Siento que toman. La gran parte. La mayor parte. De mi tiempo. Los dos. Uno o el otro. Los dos. Y. Mi esposo también. También. Tengo que hacer tiempo para él. Entonces. A lo mejor. Lo que descuido. Un poquito más. Vendría siendo como. La casa en ocasiones. Si. Yo. Si. Por decir. Estoy acostumbrada. A lavar cada ocho días. ¿Por qué? Porque es lo que mejor. Se acostumbra. Es lo que mejor. Se acomoda. A mi tiempo. A mi vida. Como hay otras mujeres. Que lavan. Cada tercer día. O diario. Y en ocasiones. Si me pasa. Que. He hecho a lavar. Tres días seguidos. Por decir. Un día. A las toallas. Otro día. A las sábanas. Y así. Y así. Pero. Como la ropa. Y eso. No. Yo no puedo mantener. Ese estilo de vida. De lavar todos los días. Si les soy sincera. No puedo. Es una cosa. O es la otra. Y antes. Estaba yo como loca. Barría. Y trapeaba todos los días. Pero ya no. Como que. Vas. Dándole prioridades. A otras cosas. Y no que sea cochina. Como mucha gente. Es lo que hace. Yo no sabía. Que no se trapeaba. Todos los días. Mucha gente. Trapea una vez a la semana. O. Saben. Como depende. Yo no hago eso. Tampoco. Pero si. Ya. Si. No me presiono. Tanto. Si veo que. Hay una manchita. O algo. Nomás limpio la manchita. Como. O sea. Pero no. Digo. Aguanta. Aguanta para mañana. Hoy puedo hacer. Esta otra cosa. En lugar de hacer eso. Entonces no me presiono. Tanto. Trato. He estado tratando. Últimamente. De no presionarme. Tanto. En ese aspecto. Porque yo sé que. Por decir. Yo vivo en mi casa. Estoy aquí. Obviamente vivo en mi casa. Como. Yo estoy aquí. La mayor parte del tiempo. Mi esposo a lo mejor sale. Y se distrae un poquito. Y para mí. Estar en la casa. Y que esto sea. Mi trabajo. Es. Lo me lo hace más difícil. De que. A lo mejor. Yo quisiera ponerme a. A grabar. Pero tengo que. Lavar los trastes. Tengo que. Recoger la ropa. O hacer esto. Dice. Que. Que le pedimos a Santa. Pues. Que más le puedo pedir. Que lo que tengo. Y pues. Creo que ya es demasiado. Que. Voy a tener mi closet personalizado. Bueno. No así personalizado. Personalizado. Pero si. Va. A estar. Para mis necesidades. De mis cosas. Entonces. Creo que es más que suficiente. Ese regalo. Ya no van a poner los comentarios. En tus videos. No sé. En el canal de vlogs. No tenemos comentarios. Y quiero pensar. Que entrando el año. Va a cambiar eso. Ven que entrando el año. Dicen que va a comenzar. Esas nuevas reglas. Espero. Que entrando el año. Nos los. Nos los regresen. Tips para tenerle paciencia. A los niños. Respirar. No sé. Les digo que. He llegado a un punto. Donde ya. No me preocupo. Tanto. Por ciertas cosas. Como. Como. Están haciendo esto. Y yo como. O sea. Como el niño. Me ha rayado las paredes. Y no lo voy a agarrar. A golpes. Porque me rayó las paredes. O como. Tiene solución eso. Ya lo pintó. Pues le quito el marcador. Le digo que no está bien. Y ya otro día que tenga tiempo. Pinto. Es lo que yo hago. Bueno. Alguien me dice. ¿Cuál era el secreto que nos ibas a contar? Dijiste que en unos tres videos lo dirías. Pero ya no. Ok. Les voy a contar. Resulta. Que mis papás. Van a cumplir en abril. 50 años de casados. Y como saben. Se acostumbra a ser una boda de oro. Y es lo que. Estamos planeando ahorita. No es algo. Es que no les. Quería decir. Porque no es algo que esté tan. Certero aún. Pero. Como ya anduvimos preguntando. De precios de salones. Precios de comida. Precios de esto. De aquello. Pero aún no tenemos fijo. Fijo. Algo. Saben. Como. Es una idea. Y es algo que nos gustaría hacerle. Su fiesta de 50 años. Pero aún no hemos. Como fijado tanto. Ya teníamos en mente un salón. Y todo. Pero. Como todavía. Aún. No tenemos tantas cosas fijas. Como para. Yo haberles dicho que. Que. Estábamos planeando una boda. Mis hermanos. Y yo. Todos. A mis papás. Entonces. Eso era una de las noticias. Que les quería decir. Y. Esta es la razón. Por la que. Si quedo embarazada. Ahorita. Bueno. Si. Para cuando la boda. No estamos seguros aún. De la fecha. Pues. Podría yo estar. A la recién aliviada. Por aliviarme. O bien panzona. Entonces. Esa es la razón. Por la que. Quisiera esperarme. A que pase. La boda. De mis papás. O por lo menos. Que si es la boda. Que yo tenga unos. Cuatro. Cinco meses de embarazo. Para que. No ande ahí. Bien cansada. ¿Saben? Como ya. Cuando tiene uno. Ocho. Nueve meses. Ya para aliviarse uno. Está pesado. Entonces. Quiero que. Fluya eso. Ya les solté la sopa. ¿Cuántos años. Tiene Daniel? ¿Cuántos? Cumplió. Treinta. Cumplió treinta. Este año. Alguien dice. ¿Qué harías. Si te enteraras. Que Daniel. Te pone los cuernos. ¿Lo perdonas? ¿O no? Muchachas. ¿No? Yo no. No creo que él me perdonara. A mí tampoco. Entonces no. ¿Por qué no. No te veo. Que hables de tus cejados. O los visites. Si tienes tantos. Si los veo. Si los visito. Si me visitan. De hecho ayer. Vi a dos. El otro día. Vi a otra. Entonces. Si los veo. Son mis sobrinos. La mayoría. Entonces. Si. Si estoy cerca de ellos. Como si los veo. Si nos visitamos. Si los visito. Si me visitan. Pero no les grabo. Ahí está la cosa. Como no. Casi no. No. No grabo. Que. Ay. Ya me perdí. Que a lo mejor. Y no ven ustedes. Muchas cosas. De nuestra vida. Porque no. No lo grabo. Cuando. Últimamente. Ya no grabo. Tanto. Como cuando estamos. Con otras personas. O cuando voy a visitar. A otra gente. Porque. Ustedes deben de comprender también. Que a lo mejor. La gente no se siente a gusto. Antes. Los grababa. Cada que venían a mi casa. ¿Por qué? Porque nada más. En los vlogs. Nada más tenían. 15 mil vistas. 10 mil vistas. Y gracias a Dios. El canal. Ha ido creciendo. Y ya ahorita. Pues son más personas. Y ya la gente. Le da pena. Que no le tiene que dar pena. Pero. Pues como. Siempre están con el pendiente. De que bueno. Ellos no están metidos en esto. Y dicen. No. Es que me van a criticar. O algo. ¿Saben? Como. Entonces. Por eso en ocasiones. Ya no grabo tanto. Pero si. Si nos visitamos. Si. Todavía sé. Si es mi amiga. Todavía nos la llevamos suave. Platicamos. De hecho. Estos días nos íbamos a visitar. Entonces. Sí. Pero. No grabo tanto. Y viene ella. Se ha ido a mi casa. También. Pero les digo. Ya no grabo tanto. En ocasiones. Porque yo. Siento que a lo mejor. La gente no se siente a gusto. Y. Por respeto a las demás. A las demás personas. ¿He pensado alguna vez. Operarme a algo? No. Y sí. Como. Si me preguntan. Que hay algo. Que no me gusta de mi cuerpo. Sí. Que quisiera hacerlo. Sí. Pero yo soy una cobarde. Soy una gallina. Me corto. Y me duele tanto. Que digo. Ay. No te imaginas. Y sé que hay gente. Que pasa por tantas cirugías. Que se hace la nariz. Se hace los cachetes. Se hace en el pecho. Una lipo. Las pompas. Se reconstruyen. Y qué fregón. Que pueden hacerlo. Pero yo. A mí me da miedo. Y aparte. Les voy a decir. Yo como. Como espectadora. Sí. Me da gusto. Y todo. Es que eso no es la realidad. No todas podemos hacerlo. Mucha gente. No puede. Eh. Hacerse eso. Y. No es. Como quiero. Yo. Mostrarles. Lo más real. Que yo pueda. Si siguen. El canal de vlog. Sabrán. A lo que me refiero. Desde. Bien greñuda. Sin maquillaje. Y todo. Entonces. Yo trato de ser. Lo más real. Con ustedes. Que puedo. Ah. Pero. Si. Si. Me cae gorda. Mi lonjita. Quisiera. Eh. Hacerme algo. Obviamente. Yo creo. Todas. Si tiene uno. El dinero. Yo creo. Sí. Pero. Ay. No sé. No. Yo digo que no. A mí me da miedo. Me da mucho miedo. No. Yo me siento cómoda. Con mis pellejos. Que tengo. No. Y. Y quiero que ustedes. Se sientan así también. No. No siento. No me incomoda mi cuerpo. No me incomoda. Eh. Ni yo. Me hacen muchas preguntas. De cómo hacer videos. Como. Me preguntan. ¿Qué consejo le darías. A las personas. Que quieren comenzar a hacer videos. Que los hagan. No se estén. Pensando. De que. Ah. Ya cuando tenga mi cámara X. Ya cuando tenga esto X. No. Ustedes. Cuando quieran. Cuando se sientan motivados. Háganlo. Eh. También. Me preguntan. Que si. Ah. Cuando hacemos videos. Tienes que pagar impuestos. Sí. También. Como toda la gente. ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber? No. Yo no sé. Porque yo no soy youtuber. Nunca me ha gustado eso muchachas. No me gusta. Eso. No me gusta. No. Yo no sé. Yo no sé. ¿Quién inventó esa palabra? Pero yo. Yo no me siento. En esa casilla. Yo no soy una youtuber. No sé. No. Como. Yo me siento tan conectada con ustedes. Que. Que siento que yo no soy eso. Como yo veo a otras. Sí. Y yo digo. Ay. Es una youtuber. Pero a mí que me digan que yo soy eso. No. No. No sé por qué. No es que sea algo malo. No sé. Alguien me. Que si alguna vez he pensado hacer una casita en México. Para cuando vayan a México. Tener nuestra casa allá. Me encantaría. Pero. Vamos a dos lugares. Vamos a casa de mis papás. Y vamos a casa. De los papás de Daniel. Entonces. Sería complicada la cosa. No. Como tratamos de ser parejos. Michi y micha. Pero. Yo le. Cuando fuimos a Cancún. Le dije a Daniel. Que yo. Mi sueño sería tener una casita. En Cancún. Entonces. No. No estoy diciendo que sea algo que estamos planeando. Pero me encantaría. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo. ¿A dónde viajarías? Porque. Me encantaría ir a la playa. Como siempre les he dicho. Me encantaría ir a Costa Rica. ¿Y por qué? Pues porque es playa. Es. En el mar la vida es más sabrosa. Me encantaría ir a una playa. Me encantaría o ir a España. Me gustaría ir a. A ver si encuentro a. A Teresa Mendoza. A la reina del sur. No sé. Me gustaría. Donde sea. Nomás que me saquen de la casa. No. No pido tanto ya. Para no hacérselas tan largas. ¿Nunca has batallado con que Daniel no quiera salir en los vlogs? Buena pregunta. No. Daniel. Él desde que empecé a grabar nunca me dijo. No me grabes ni nada. No. Nunca. Lo único que era más serio. Y poco a poco ha ido perdiendo la vergüenza. Y todavía batallo. Ya tengo que como tres años haciéndoles vlog. Y todavía me cuesta para que él solito le nazca y agarra la cámara. Como le tengo que decir. Vas a hacer vlog. Haz vlog. Haz vlog. Como para que se anime. Dice. ¿Qué piensas? Creo que estoy contestándoles demasiadas. Pero ojalá y les guste este video. Porque a mí me encanta estarme maquillando o lavando los trastes. Haciendo algo en lo que estoy escuchando el chisme. Y dice. ¿Qué piensas de las muchachas que no se arreglan? A lo mejor no se arreglan porque no tienen tiempo. O porque no tienen los recursos. O porque no les gusta. O porque son alérgicas. A lo mejor les pica el maquillaje. No sé muchachas. Debe. Hay muchas. Hay muchas razones por las que una persona a lo mejor no se maquilla. Y estamos juzgando sin saber. Pero si no tienen ningún problema de nada. Pues si no se maquillan. A ver si porque no. No tienen tiempo. No saben. No sé. Me preguntan que cuánto mido en centímetros. Mido como unos 65. Que es como 5.5. En Estados Unidos. ¿Cuántos años tengo de casada? Tenemos 8 años. ¿Vamos a cumplir? Ya 8 años. Dijo mi cuñado una vez. ¿Por qué estás feliz? Le digo. Bueno. A lo mejor sí es cierto. Porque me acuerdo que cuando me iba a aliviar de Danielito. Faltaban como 3 minutos para que saliera. Y fueron los minutos más largos de mi vida. ¿Cuál fue la primer marca de maquillaje que me comenzó a mandar productos? Fue Colourpop. Creo que fue la primera. Y hasta les hice vlog. Preguntan que si Daniel nació en Estados Unidos. No, él nació en Querétaro. ¿Cuánto me cobraron por hacerme el pelo? Pero creo que todo eso depende del salón y todo. Con todos mis productos que compré. Fueron como 300 y cachito. ¿Cuando estabas embarazada de Dailin? ¿Subiste de peso o bajaste? Yo de los dos. Bajo. Como los primeros 6 meses. En vez de. No subo. No subo. No subo. Pero sí me crece mi pancita. Entonces yo creo como que bajo. ¿No? Porque me crece la panza. Pero yo no subo. Pero en total. De Danielito. Subí nada más. Creo que 16 libras. Y de Dailin. También por ahí. Como no subo. Ni 20 libras. Y es lo que. Como cuando nació el niño. Luego pesaba otra vez. Es lo que pesaba. Es más. Ahorita peso más. De lo que pesé. Cuando me alivie. ¿Eh? Para que me entiendan. Ya me hace falta embarazarme. Para bajar de peso. Porque sí. Me baja de peso. Los primeros meses. Y ya después. Sí voy subiendo poco a poquito. Bueno muchachas. Creo que son todas las preguntas. Que voy a contestar el día de hoy. Si quieren. Les hago otro video. No sé. A mí me encanta. Yo encantada de la vida. De echar chisme aquí con ustedes. Muchas muchas gracias por ver. Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal de vlog. Sí. Seguirnos en Instagram. Y en Facebook también. Este. Y no sé. Si les gusta de estos videos. Donde nada más me dejen a mí hablando y hablando. Háganme saber. Y yo con gusto les hago más videitos. Muchas gracias. Y nos vemos en otro video.